Hola jóvenes estudiantes, bienvenidos a nuestro canal. Vamos a hacer un repaso general de las fijas para el examen de admisión de este mes que se avecina en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Entonces vamos con el curso de trigonometría con los exámenes de admisión anteriores. Fíjense, estas preguntitas, en esta oportunidad me va a venir contextualizado varias preguntas, entonces hay que estar atentos, pero siempre se enfoca en algunos conceptos de la matemática. Entonces, la primera pregunta tenemos, ¿no? A ver, puedes leerla por tu parte, práctica esta pregunta, date un tiempo para que puedas resolverla. Pausar el video y calcular primero. Entonces comenzamos. Este temita es, ¿no? Ángulos en posición normal, ¿no? Razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Entonces, graficamos que está en segundo cuadrante. ¿Por qué? Por la ubicación del punto. Entonces, ya dibujado la figurita y hallado el radio vector, hay que calcular radio vector por el teorema de Pitágoras, y ya tienes para que puedes calcular lo que te está pidiendo, ¿no? Valor de R. Facilísimo, ¿verdad? Oh, entonces ya la parte resolutiva ahí simplifica valores que son iguales, y nos queda, pues, 5 más 5, 10. La respuesta a esta preguntita era la B de lo buenos. No te olvides, los exámenes anteriores, práctica la en los diferentes cursos tenemos en nuestro canal, podéis revisarla. Entonces, de esa manera, este es, pues, expedito para el nuevo examen. Ya continuamos con otra preguntita. Esta preguntita también vino, lo que es resolución de triángulos oblicuángulos. Chicos y chicas, siempre ha venido preguntitas de resolución de triángulos oblicuángulos, ¿no? Lo que es ley de senos y cosenos. Y una de ellas es esta, que es ley de cosenos. Y esta de aquí podéis despejar a partir de la condición primero, ¿no? Bueno, dibujado el tema, tenemos entonces, aplicando, esto es ley de cosenos, ¿no? A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC por coseno de A. ¡Listos! ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque la condición es A al cuadrado. Por esa razón. ¡Listos! Reemplazamos entonces, y en lugar de B al cuadrado más C al cuadrado, ponemos esta parte de aquí, y se eliminan A al cuadrado al cuadrado, acomodando los términos, tenemos coseno de A es menos un cuarto. Y su recíproco de coseno es secante, secantes menos 4. La repuestita es la alternativa A de Alfredito. ¿Ok? ¡Listos! Entonces, esto es un gran repaso de los temitas de trigonometría para la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Date un repaso, date un repaso, ¿no? Hay otro video más en nuestro canal, podéis ver. Hay un video exclusivo que hemos hecho de todo funcione, nada más. Todo funcione. Podrías también revisarla. ¡Listos! Otra preguntita, esto, contextualizada. Ya, esto es un regalito ya para los postulantes. Ahí ya están. Ángulos opuestos por el vértice, no en la tijera. Entonces, 140 grados centesimales es igual a Bc grados sexagesimales. La teoría, que 180 grados sexagesimales es igual a 200 grados centesimales es igual a pi radianes. Simplificando, tenemos ahí 9 es igual a 10. Entonces, ¿cómo llego de 10 a 140? Simplemente multiplicando, ¿quién? Multiplicando por 14. Por eso 9 por 14, 10 por 14. Entonces, ya tenemos, pues, A vale 1, B vale 2 y C vale 6. ¿Listo? Hallamos lo que pide. La respuesta es 3. ¿Qué alternativa es, profesor? Es la D de los dadivosos. ¿Listo, chicos? Vamos con otra preguntita. Miren, ahí está la preguntita. En 2023, 1, vino también esta. Resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Resolución de triángulos rectángulos. Esto puedes calcularlo con ángulos notables o, en todo caso, también con lo que es razones trigonométricas. Miren, hay que leer bien las preguntitas, ¿sá? Aquí dice, desde la orilla de un río, Luchito, vuela un dron a una altura de 20 metros. Ahí está el dron, por ahí, ¿no? Ahí está el dron, digamos. La cámara filmadora instalada en el dron tiene un ángulo visual tal como muestra la gráfica, ¿no? Calcule tangente de tetas y el río tiene una altura de orilla a orilla la misma de la altura del vuelo del dron. Entonces, ya te está dando. Esto es el dato letal, pues, que la misma altura, es decir, esto es 20, el río también mide 20. Y ahí tienes ya un triángulo rectángulo notable de 45 grados que el único triángulo donde los catetos son iguales. ¿Listo, chicos? Entonces, los triángulos notables son letales, ¿sá? Tanto en trigo, geometría, en física. No te olvides. Entonces, ahí está, mira. Triángulo notable de 45 y la gráfica. Mira, para hallar tangente necesito catetos. Por lo tanto, aquí, cateto opuesto. Todo esto va a ser cateto adyacente. Opuestos por el vértice. Aquí te está mi triángulo rectángulo notable de 45. K y K y el hipotenuse es K por raíz de 2. Eso es precisamente 10 también. Esta es 20. Listos, ya tienes. ¿Y K cuánto vale, mi estimado profesor? K vale 5 raíz de 2. Porque de esta parte se deduce eso, ¿no? Racionalizando todavía, chicos. Tema de racionalización álgebra, tienes que dominar también. Y ahora sí calculas, tangente es, pues, 5 por raíz de 2. Porque sería cateto opuesto entre la suma esta más esta de aquí. Sería 25 por raíz de 2. Las K que estamos reemplazando ya con su valor correspondiente. ¿Listos? Es un quinto. Un quinto es 0,20. Y acomodando a la respuesta que es la clave C de los cachimbos. ¿Ok? Listos. Fíjense, ya. Fíjense aquí. Fíjate, fíjate. Resolución de triángulos rectángulos con el uso de triángulos notables. Listo, chicos. Otra preguntita. Esto ya es un regalo. Bueno, todos los regalos. Hay varias formas de calcularla. Uno de ellos sería dibujar tu triángulo porque no dice dónde pertenece beta. Supongamos que está en el primer cuadrante y otra sería que el segundo, ¿no? Pero no te indica. Si no te indica, dibuja tu triángulo rectángulo con la condición y calcula la pregunta. Otra técnica es con identidades. Miren. Y ahí he calculado eso. Y con identidades, miren, cotangente al cuadrado más 1 es cosecante al cuadrado. Por lo tanto, cosecante al cuadrado. Raíz cuadrada de cosecante al cuadrado es el valor absoluto de cosecante. ¿Ok? Como es positivo seno y cosecante también va a ser positivo, entonces cosecante beta. Como seno de beta es un quinto, por lo tanto, recíproco de seno es cosecante. Cinco. La respuesta es la A otra vez de Alfredito. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, en esta forma vienen las preguntitas. Pero esta vez va a venir algunas preguntitas contextualizadas. ¿Ok? Entonces, tenga cuidado. Leerla bien y recordarte de qué temita se trata, pues, ¿no? Listos. Chicos, la otra preguntita. Otro. Miren. Siempre vienen razones trigonométricas. Ya es. Resolución de triángulos. Claro, tanto rectángulos e oblicuángulos. Identidades trigonométricas. Ya de cajón, chicos. Ya sabiendo que seno de teta es 1 entre raíces 17, determina el valor de. Aquí también puedes dibujar tu triángulo, rectángulo y dibujo y resolverla. La preguntita y su operación de fracciones nada más, chicos. Entonces, o identidades, pues. Identidades, lo que es identidades trigonométricas fundamentales o las básicas, tienes que dominarla. Pues mínimo, ¿no? Porque esto es un tema lo que es identidades. Yo lo resolví con tema de identidades. Mira, de esta manera. Mira, de secante por cosecante es tangente más cotangente. Es una identidad auxiliar, por ejemplo. Otro. Y esto es por notables, incluido también lo que es identidades. Porque el doble producto de tangente por cotangente es 1. Por eso aquí es 2. Entonces, estas dos herramientas hago uso y ya prácticamente tengo resuelto el problemita. Mira, 1 entre coseno es secante por secante al cuadrado, cosecante. Aquí lo llevo y esto con identidad auxiliar. Listos. Y aplico mi producto notables en este paréntesis. Y se eliminan tangente con tangente con tangente con cotangente. Y me queda pues raíz cúbica de 10 menos 2. Raíz cúbica de 8. Es pues 2, chicos. La respuesta es B de lo bonitos, bonitas que son ustedes. ¿Ya? Miren. La preguntita que estáis viendo. Repito, esta pregunta puedes hacer con triángulo rectángulo. Dibujando, ¿no? Y tus operaciones de fracciones, ¿ya? Pero con identidades para que te recuerdes. Aquí la idea es que tenga cuidado, ¿no? Te estoy avisando. Resolución de triángulos rectángulos. Tanto también oblicuángulos. Identidades trigonométricas. Ya de cajón, pues, muchachos. Listos. Y aquí. Esta temita. También. Bien, producto notable de álgebra, ¿no? Álgebra. Ahí primero desarrollas. Luego vas a hacer uso de tus identidades trigonométricas de ángulo compuesto. Nada más. Listo. Desarrollamos ahí. Esto es producto notable. Ahí están las identidades trigonométricas pitagóricas y ángulo compuesto para coseno. Y ahí está. Mira, ven. Desarrollamos eso. Azulito con azulito es 1. Pitagórico. Rojito con rojito, pitagórico. Ahí está. Ahí van 2. Entonces, 2, 2. Factorizamos. Queda de esta manera. Claro que sí. Y dentro del paréntesis encaja, pues, cos, cos, más sen, sen. ¿De dónde viene? Coseno de la diferencia. Claro que sí, muchachos. Ahí ya está. Mira, ven. Listos. Coseno de 60. Porque alfa menos beta. Condición. 60 grados. Pi tercios. Coseno de 60. 1,5 por 2, 1. Por eso sale 3. La respuesta es la clave E de los excelentes. Jóvenes, ¿cómo estáis viendo? Mírame. Hasta aquí las preguntitas no son tan complejos que digamos. Por eso muchas veces trigonometría salva al postulante para que puedan lograr su objetivo. Porque no son tan fuertes que viene el curso de trigonometría. Ya te estoy diciendo, te estoy avisando, muchachos. Jóvenes, señoritas que van a postular. No sé por cuántas veces postulas. Si esto es por primera vez, igual. No. A ver. Listos. Otra preguntita. Contextualizado. Un cometa está colgado en la parte más alta de un árbol. Esta pregunta ya prácticamente estaba regalado. Regaladísimo, muchachos. ¿Por qué? Porque pi sextos es cuánto? 180 entre 6 es 30 grados. Es el ángulo que forma el árbol con el piso. Ahí está triángulo notable 30 y 60 de cajón. Triángulo notable 30 y 60. Cuando el ángulo es 60, al costado va a ser siempre 1K. Y la hipotenusa es 2K. Es mitad, doble, doble mitad. Si la hipotenusa en esta figura es 6, la altura ¿cuánta? Al ojo. 3. Listo. Ya va pasando a otra pregunta. Profesor, ¿por qué puso 30? Porque esto dice el problemita. Pi sextos. Miren, chicos. Ah, así de simple viene esa preguntita, pero yo calculé con seno de 30. Cateto opuesto entre hipotenusa, seno de 30, un medio, igual H entre 6, mitad, mitad, H despejando, vale 3 metros. Esa es la clave B de besitos. Por ejemplo, cotangente me pide en este punto. Entonces, simplemente trazo la alturita. 7,45, obviamente es 45. Este cateto de aquí va a ser igual con este cateto. Fíjate, regalito del señor. Oh, regalito, gracias, señor. Esa preguntita estaba recontra fácil, ¿no? Triángulo, rectángulo de 45. Entonces, y ahí está tu triángulo, rectángulo. ¿Estáis viendo? Claro que sí. ¿Estáis viendo? Entonces, seguimos. Ahí está. Lo que has bajado. Mira la alturita. Si esto es 1, 1. Y como no te da el dato numérico, ponle 1, 1, raíz de 2. Esto también es raíz de 2. Como son iguales, esto es 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. Hipotenusa es 2 raíz de 2 por raíz de 2. Recuerda, raíz de 2 por raíz de 2 es 2 por 2, 4, pues. Si aquí has puesto 1, esto es 3. Ya tienes triángulo, rectángulo, servidito. Para que hayas lo que te pide. Listo, chicos. Ahí está. Mira, ve. Y todavía lo te estoy mostrando. Aquí está. De esta manera. ¿Ok? Y la preguntita sale, pues, cotangente, cateto adiacente, entre cateto opuesto, 3. La respuesta es la alternativa de los vallivosos. También. Esto es otro regalito. Triángulo, rectángulo notable. Mira, desde que hemos comenzado el video, hasta este momento, ¿cuántas preguntas estáis viendo que estamos resolviendo con triángulos notables? ¿No? Resolución de triángulos. Este triángulo es equilátero. Es un polígono regular de tres laditos. ¿Ya? Ángulos iguales, lados también son iguales. Entonces, lee la preguntita y coloca la gráfica. Y para hallar tangente, traza la alturita. ¿Puedes trazar aquí? Claro que sí. De arranque, trazas. Porque esto es 60. El vértice A mide 60. Por eso, altura, trazas, triángulo notable en esta parte. Ahí está. Justamente has trazado aquí la alturita. Colocaste 1, 2. Esto es raíz de 3. Como el lado es 6, esto es 5. 5 más 1, 6 encaja. Esto es 6 también. Como aquí es 2, esto es 4. Prácticamente, pero vas a resolver con esto nada más tu preguntita. ¿Listos? Ya tangente como es, cateto opuesto entre cateto adyacente. Ya chicos, ahí lo tienes. ¿Ya? Raíz de 3 por raíz de 3, 3. O raíz de 9. O raíz de 3 al cuadrado. Como quieras. Entonces, en el numerador sale 3 entre 5. La repuestita es la D de los dadivosos. Vean los videos, los repasos. Hágalo por tu parte. Tienes todavía algunos días para que lo hagas. Pero siempre con mucha tranquilidad. No estés preocupado. Tranquilo. Llega el examen. Haga en tus 3 etapas que siempre te indican. Primera etapa. Los fáciles. Al ojo. Ojímetro. ¡Pum! Si sale preguntitas. Yo lo hice en mi época. Están 20 preguntas. Así nomás. Ya de ahí vienes o ingresas a resolver tus preguntitas. Ve con calma. Llévate tu, 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 tu jals. Llévate un caramelito. Ya, pum. Ya listos. Después, cuando ya te queda el tiempo, entra la tercera etapa que son las más letales. Ya. Entonces continuamos con esta preguntita también. Miren. Esa fue esa técnica lore. ¿Se recuerdan? Lore. Longitud de arco es igual. Ángulos entre por radio. Claro que sí. Eso. En esta figurita solamente trazas este radio. Tienes el ángulo central, ángulo inscrito. Y entonces ya puedes hallar lo que son las longitudes. Miren. Claro que sí. Ángulo central. Miren. Aquí es la geometría básica. Ángulo exterior. Alfa más alfa. Dos alfa. Entonces tienes para hallar L sub 2 y para hallar L sub 1 con el ángulo inscrito alfa. Listo, chicos. Los cito. Técnica lore. Ahí está L sub 1, L sub 2 que son iguales. Y por lo tanto la respuesta es, pues, definitivamente 1, la E de los excelentes. Ya, chicos. Mire, todo encaja en alguna teoría. Todo encaja en alguna teoría. Inclusive cuando ya lo ves la figurita, ya estás pensando en lore. Pero si te pide área, también hay unas formulitas, pues, que te han enseñado. ¿Ya? Listo, chicos. Otra preguntita. Esta. Esta preguntita. A ver. Date un tiempo, ¿eh? Date un tiempo y resuélvalo. ¿En un minuto? ¿Dos minutos? A ver. ¿En qué tiempo lo haces? Mire tu capacidad. Mire tu preparación. ¿Qué has hecho? Ya bueno. Algunos, ¿no? A través de videos, a través de academias, a través de colegio. No sé. ¿En qué etapa estás? ¿En qué momento de postulación estás? Primera vez, segunda vez, tercera vez. Yo lo hice en la segunda. Soy sincero. Yo lo hice en la segunda. Pero hace años, pues, ¿no? Hace años. Hasta ahorita ya tenemos dos carreras. Pero ya les mira. He trazado esta diagonal prácticamente 45. Ah, profe. Listo. ¿Qué más? Y ahí está ortogonal. Mire, también tracé el radio. Aquí, por lo tanto, RR y podemos R raíz de 2. Como este radio es igual con esta, pongo ya R. Entonces, ya tengo mi triángulo en donde puedo trabajar. ¿Qué cosa? Contangente. ¿Cómo es contangente, profesor? Cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿En qué tiempo lo hiciste? No lo sé en qué tiempo lo hiciste. Pero así de arranque sale. Tus triángulos notables. No. Y las figuras geométricas básicas. Y sale. Ahí está la respuestita. Contangentes R entre raíz de 2 por R. R, R chaufa. Y sale 1 entre raíz de 2. Que racionalizando es raíz de 2 entre 2. Por lo tanto, la respuesta es la B de lo buenos. Chicos y chicas. Hemos llegado a esta etapa del video. Y obviamente hay más preguntas en los años anteriores. Entonces, en nuestro canal ya hay muchos videos. Prácticamente desde 1990 hasta 2023. Ritos, chicos. Entonces, a ver. A ver, hay preguntitas todavía. Vamos a continuar. En un triángulo ABC se cumple que A más B es igual a 10 y C es 6 metros. Se determina el valor de F que es seno de A más seno de B. Todo ello entre seno de C. Esta preguntita, fíjense. Puedes aplicar con ley de senos. Profesor, ¿cuándo se aplica ley de senos? Obviamente, cuando te dan dos datos que sean dos ángulos, dos lados. ¿Y cuándo se aplica ley de cosenos? ¿Cuándo se aplica 1 a 3? ¿Cómo es eso? Un ángulo y tres lados. Wow. Son técnicas que ya en las academias te han enseñado. O por tu parte también tienes que saber esas técnicas. ¿Cuándo seno y cuándo coseno? Entonces, en este caso voy a aplicar seno. ¿Listos? Ahí está. Y todavía te indico, ¿no? ¿Cómo es ley de senos? Ah, ya están. Son proporcionan. A entre seno de A es igual de B entre C no de B. C entre seno de C es igual a dos. Dos por circo en radio. ¿Listos? Entonces, lo que tienes que despejar es seno de A. Pues seno de A es igual a entre 2 R. Seno de B es igual a B entre 2 R. Uno entre 2 R. Voy a poner una constante de tal manera. Ya lo hago así. Seno de A A por K más B por R. Seno de B por K. Seno de C. C por K. Recuerde que K es no 1 entre 2 R. Por lo tanto, K y K todos se eliminan. A más B es 10. C es 6. 10 entre 6. Eliminando ahí mitad, mitad, sa, sa. 5 tercios. La respuesta B de los bonitos y bonitas. ¿Ok? Ahí está. Mira, ley de senos. Ley de senos se aplica cuando tengas dos ángulos y dos lados. ¿Ok? Listo, chicos. Todavía tenemos otra preguntita que también esto es un regalito. No práctico vino en ese año. En aquel año 2019-2, cuál es la longitud del arco correspondiente a un ángulo central, ¿no? En este caso, que es un décimo del ángulo de una vuelta. Ángulo de una vuelta, 360. Un décimo de 360, 36 grados hexagesimales. Y eso debe llevar a radiales. ¿Listo, chicos? Ahí lo tenemos. Ahí está la figurita. Mira. El 36 grados es pi quintos. Pues, claro que sí. 36 grados pi quintos. Radio 2020. Aplicas la formulita LOR y terminó el detallito. ¿Listos? Ahí todavía te estoy dando ángulo central. El radio, la longitud de LOR. Y tienes el ángulo central por radio, 4 pi centímetros. Entonces, chicas, eso son las preguntas de los exámenes de admisión a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huaranga. Uno más. Uno más. Resolución de triángulos rectángulos. Aquí sí. Este es otro regalito. Mira. En un triángulo ABC recto en B. A, E, E. Sí. A, B es tres veces BC. Bueno, en este caso ya lo resuelve de esta manera. Esta proporción. Mira. De la última condición. Puedes acomodar así. Es una proporción geométrica. En aritmética se ve. Proporción aritmética. Proporción geométrica. Razones y proporciones. Y ahí tienes esto. Lo colocas en un triángulo rectángulo. Ahí está. Recto en B. Listos. Y ahí está. A, B, tres A. B, C, uno A. Por lo tanto, la hipotenusa sería A raíz de diez. Por teorema de Pitágoras. Teniendo ya en un triángulo rectángulo los tres lados. Acompañando por una constante, digamos. Ya puedes hallar las razones trigonométricas. En este caso necesitamos seno y tangente. ¿Listos? Ahí está. Resuelto. Raíz de Y, raíz de diez chafa. Por lo tanto, sale pues cuatro. En este caso, la respuesta es E de los excelentes. No te olvides, jóvenes. Resolución de triángulo rectángulo. Resolución de triángulo oblicuángulos. Identidades trigonométricas. Que siempre han venido en nuestra alma mater. Listo, chicos y chicas. Hasta aquí hemos llegado. Y todavía hay más preguntas. Claro, esto podemos continuar más, pero ya será. Pero recuerde que de estos temas ya hay otros videos que puedes revisarla, ¿no? Ahí está. ¿Qué te emita esto, profesor? Esto es reducción al primer cuadrante. Para resolverlo, hay técnicas también, ¿no? Entonces, necesitamos en el numerador, en el primero, 360 grados más X es igual seno de X. Nada más. ¿Por qué? Porque este ángulo pertenece al primer cuadrante. En el primer cuadrante, el seno es positivo. Y ahora, en el examen de San Cristóbal hay muchas cositas que le faltan. Pues, por ejemplo, aquí debe indicar en el examen X es agudo, pues. Si no es agudo, pues, obviamente, esto no estaríamos hablando. Con esa aclaración, jóvenes. Porque nuestros videos están viendo en diferentes partes del mundo. Digamos, por favor, esa partecita falta. No hay nosotros en la universidad. Es lo que tiene que indicar, ¿no? Entonces, tenemos, ahí están. Miren las formulitas. Estas formulitas tienes que manejar. Y lo que estamos aplicando es la segunda, pues, ¿no? Y el signo es depende del cuadrante al que pertenece. Si trabajas con 360 y 180, se mantiene la misma razón. Si trabajas con 90, 270, con razón. Con razón de seno, coseno. Con razón de tangente, cotangente. De secante, cosecante. Esas cositas, ¿no? Aquí también hay varias técnicas en reducción. Y cuando un ángulo es mayor de una vuelta, como en este caso estamos viendo, porque 90 por 5, ¿cuánto sería? ¿No? Mayor una vuelta. Entonces, divide el ángulo entre 360. De esta manera, miren. Ahí está. 450 sale menos X es mayor a 360. Obviamente, entonces, divide entre 360, me da 1. Esto y me sobra 90 menos X. El residuo es lo que reemplaza este ángulo, ¿no? Y ya estás otra vez en esta técnica de aquí. Sale su corrazón de tangente. Entonces, el signo ya tienes que evaluar esta parte. De esta. Obviamente, está en el primer cuadrante. Entonces, aquí, listos. Tenemos el primer cuadrante. Sale corrazón. Y sale cha-cha. Se van simplificando. 1 más 1, 2. La respuesta correcta es B de lo buenos. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes y a todos los que van a postular, chicos. Y yo quedo aquí por el momento. Y no te olvides de revisar otros videos de examen de admisión a la UCH, ¿no? De tal manera, mire tu capacidad, mire tu rendimiento. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en los diferentes áreas? En nuestro canal están de RM, de álgebra, de geometría y algunos videos de física también, ¿no? Nuestro reto es que toda la información de los exámenes de San Cristóbal y otras universidades esté, pues, al servicio de todos ustedes. Cada día la idea es ir mejorando. Esperamos tus buenos comentarios. Y eso nos motiva a seguir trabajando. ¡Gracias!